¿Qué pasa con los trabajos? Una pelota parada y regalamos puntos. Siempre hay que trabajar la pelota parada porque sirve para ganar o también para dejar puntos. Creo que tenemos que practicarla más la pelota parada también en ofensiva para empezar a ganar partidos también con esa arma o sacar partidos adelante con esa arma y estar bien concentrados en la pelota parada nosotros en la marca. No es el resultado ideal que esperábamos pero el partido lo manejamos, tuvimos las mejores ocasiones de gol, tuvimos para concretar, sin embargo no lo hicimos y sigue una responsabilidad que es la desconcentración. Sin embargo en el trámite partido creo que fuimos superiores. ¡Gracias!